La fundación del mundo para su gloria y para su honra. Vamos a orar para así dar comienzo a este programa, su programa, la batalla de la fe. Eterno Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias Señor por el privilegio que tú nos has dado de poder estar aquí Dios mío, para poder servir de beneficio para todo aquello que están en necesidad de salvación, en necesidad de sanidad divina y en necesidad de liberación. Te damos gracias Señor Jesús por este hermoso privilegio. A ti sea toda gloria y a ti sea toda honra porque tú te mereces toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que es sobre todo nombre. Reciban un cordial saludo a todos los pastores, todos los ministros, todos los hermanos que por la gracia del Señor allí están escuchándonos en esta noche. Dígale a la voz y dígale a alguien que este es su programa, la batalla de la fe está en el aire para la gloria y la honra del Señor desde los controles de WNJC 1360 AM. Estamos contentos de estar aquí esperando que esta palabra que el Señor tiene para usted en esta noche sea de bendición para usted y toda su familia. Y me gustaría considerar ya que pues estaremos hablando la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo a través de los ministerios que Dios ha establecido dentro de la iglesia que son de sumamente importante. Y la palabra que vamos a leer se encuentra en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 estaremos leyendo la palabra del Señor. Si tiene una Biblia a mano y puede tomarla, tómela. Si no, pues apunte esta cita para que después usted pueda dirigirse a ella, leerla y recibir el completo beneficio de la palabra del Señor. Dios nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado? ¿Dónde no ha establecido? ¿Para qué nos ha establecido en dichos lugares? Hay un propósito en tu vida y el propósito que Dios tiene para ti será llevado a cabo a través del poder del Espíritu Santo. Bendita la gloria de Jehová. Y dice la palabra del Señor para todo aquello que nos escuchan en estos momentos, que nos están viendo a través de YouTube, que nos están escuchando mundialmente a través también del WNJC 1360 AM del cuadrante de su rato y a través de TuneIn Radio. Dígale a alguien que puede vernos aquí en YouTube, Radio Nueva Esperanza. Dice la palabra del Señor. Andad en unidad. Yo pues, dice el apóstol preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitó en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado. Una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bendita la gloria de Jehová. Y eso de que subió y que es, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias, Señor, por tu santísima y bendita palabra. Glorifícate a través de ella. Háblale directamente a aquellos que ahora mismo están faltos de ella. Dios mío, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amén. Sí, hermano, la palabra del Señor nos habla acerca de dos testamentos. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Comienza con la creación del mundo, con la creación del hombre. El Viejo Testamento así comienza. El Nuevo Testamento también comienza con un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Comienza con una nueva iglesia. La iglesia de Jesucristo, que fue comprada a precio de sangre en la Cruz del Calvario. La iglesia de Jesucristo, que fue directamente enseñada, doctrinada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento, que pertenecemos nosotros, la iglesia de Jesucristo, con una forma nueva de dirección a través del poder del Espíritu Santo, e implantando en cada hombre y en cada mujer la información dirigida por el poder del Espíritu Santo para expresarse, para hablar, para dar a conocer el plan de Dios sobre la faz de la tierra. El reino que Jesucristo vino a enseñar a toda la humanidad. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento comienza con ese hermoso nacimiento. También nos habla acerca de que Jesús vino a predicar, a dar a conocer el reino de Dios a través de un arrepentimiento en el individuo. Pero estamos viviendo en unos tiempos difíciles, unos tiempos de muchas complicaciones, unos tiempos donde hay una confusión tan grande en la humanidad que no sabe qué dirección tomar. Porque está lleno de tanta información que no sabe qué hacer con ella. Desde temprana edad comienzan los pensamientos a ser entorpecidos por diferentes infiltraciones de ideologías, comenzando desde las escuelas, comenzando desde muchos lugares, llamado religioso, que toman y comienzan a enseñar, no lo que dice la palabra del Señor, sino lo que dice el hombre para poder llevar a cabo su propósito. Pero Jesús comenzó con el mensaje directo a la conciencia, con la restauración del hombre después de su caída. Y comienza Jesús a formar la iglesia, la iglesia que se iba a encargar del reino de Dios sobre la faz de la tierra. En el capítulo 4 del libro de Mateo habla acerca de ese llamado, el llamado que todavía Jesús está haciendo, el llamado que todavía seguirá haciendo hasta que suene la última trompeta y el mundo llegue a su final, la final trompeta. Jesús comenzó inmediatamente a preparar a los hombres, a las mujeres, comenzó a capacitarle, comenzó a darle enseñanza profunda acerca del reino de Dios sobre la faz de la tierra, y ellos comenzaron a recibir esa enseñanza y apoderarse de ella para ponerlo en práctica en tiempos futuros. Ahora ya Jesús no está aquí, ahora los apóstoles no están aquí, pero está una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia, el nuevo testamento, con una dispensación nueva, la dispensación de la gracia, la última dispensación que llevamos nosotros la gran responsabilidad de llevar el mensaje al mundo entero. Esta misión se le fue dada a la iglesia, pero la iglesia no puede llevar esta misión sin una preparación, tiene que tener una preparación exáutica, tiene que tener una preparación donde verdaderamente no sea solamente el hombre, sino que sea el mismo Dios a través del poder del Espíritu Santo, y ahí entra Jesucristo. Ahí entran los apóstoles que comenzaron inmediatamente a estructurar, a darle formación a la iglesia de Jesucristo después del avenimiento del Espíritu Santo en el aposento alto, y dice, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu Santo le daba que hablase. Así comienza el principio de la iglesia de Jesucristo, a entrar en su desarrollo, a preparar a los discípulos, para que entonces los discípulos comenzaran a preparar a otro bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, la cual no podemos hacer nada sin el poder. El poder es que trae la unidad en el hombre, la unidad del hombre con Dios, a través del arrepentimiento, de la reconciliación. Entonces, esta unidad comienza a reflejarse a través de la iglesia. Y cómo comienza esa unidad a reflejarse dentro de la iglesia, inmediatamente comienza a establecer la estructura de aquellos que verdaderamente iban a servir de edificación, que iban a ser fundamento, que iban a ser la base para sostener todo lo que tuviera que haber con la iglesia de Jesucristo. Tú eres esa iglesia de Jesucristo que fue comprasa a precio de sangre y nos habla a cada uno de nosotros conseniente a lo que iba a llevar la unidad de la iglesia para la gloria y la honra del Señor. Y comienza inmediatamente la palabra del Señor en el versículo 11 y dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esto ministerio dentro de la iglesia es primeramente para perfeccionar a los santos. Y cómo los santos van a ser perfeccionados si estos cinco ministerios no están efectivamente dentro de la iglesia que se dice iglesia de Jesucristo. Por eso aquí comienza inmediatamente el apóstol Pablo a concientizar a la iglesia de los efesos concerniente a los dones espirituales, concerniente a estos cinco ministerios que estarían funcionando dentro de la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero están escaseando estos cinco ministerios y de estos cinco ministerios estaremos continuando hablando para la gloria. Amén. Por eso es necesario que continuemos a la luz de la palabra. Vamos a continuar a la luz de la palabra. ¿Cómo se identifica?